El detector de sueño de la DGT. ¿A partir de cuándo es obligatorio? Os pongo en situación. Acabamos de comer, pero hay que conducir, porque si no llegaremos tarde. Emprendemos la marcha, pero al poco tiempo notamos cómo los párpados se nos empiezan a caer. Esa sensación la conoces, ¿verdad? ¿Y sabes qué se encuentra detrás de las vidas de 380 personas que murieron en 2020 tras salirse de la vía en el vehículo en el que viajaban? Para eso va a llegar a nuestras vidas el detector de sueño. Este dispositivo funciona a través de tres elementos claramente diferenciados, pero interconectados. El detector valora si hay correcciones constantes o demasiado bruscas. De hecho, en los sistemas más evolucionados se irá un paso más allá con una cámara que monitoriza los movimientos de la cara y las facciones. La centralita del motor hará las veces de voz de alerta y analizará también el tiempo que lleva el motor en marcha. ¿Cuándo será obligatorio el detector de sueño? Por lo pronto, será obligatorio incorporarlo en los coches de nueva matriculación a partir de julio de 2022. No obstante, aún se encuentra en un periodo muy inicial y por tanto su implantación se traslada a varios años vista. Se cree que a partir de 2026 ya se podrá saber en tiempo real dónde y en qué condiciones se encuentra un coche a través de la plataforma 2.0.